Asambleísta Edwin Baca. Gracias, señor presidente. Saludo a las… Sí, gracias, señor presidente. Un saludo a las y los asambleístas. Realmente que lo ideal era que este proyecto entre con el carácter de ordinario para tener el tiempo suficiente y necesario para discutirlo, analizarlo, debatirlo. Sin embargo, estamos a pocos días que vence el plazo constitucional y legal. Y ello demanda de esta asamblea un debate serio, un debate muy responsable en cuanto al articulado de este código. Por ello, yo quiero compartir algunas reflexiones con este Parlamento. La primera es que las finanzas públicas deben articularse a la planificación, pero jamás subordinarse a ella. Y eso creo que ha sido un concepto que es compartido por muchos asambleístas. Segundo, que la planificación que se genera desde las parroquias, los cantones, las provincias, debe respetarse y debe articularse. No puede jamás pensar o pensarse que el único criterio válido termine siendo el de las emplades, porque eso afectaría, como bien se ha señalado aquí, la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Tercera reflexión, nos preocupa, señor presidente, la facultad discrecional que le estamos dando a través de este código al ministro de Finanzas para poder, en un porcentaje, se ha dicho del 15%, prácticamente reformar el presupuesto que aprueba la Asamblea Nacional. Nos preocupa, asimismo, que el ministro de Finanzas pueda endeudarle al Ecuador hasta por un 40% del Producto Interno Bruto. Nos preocupa y comparto aquellas expresiones, aquellas inquietudes, en lo que tiene que ver es aquella norma que establece que el Procurador determinará la jurisdicción de las controversias. Pero más allá de estas preocupaciones que son evidentes en este debate, me preocupa que si no hay un consenso, si no hay una voluntad política de acoger las diferentes observaciones y propuestas que se están haciendo, termina este código pasando por el Ministerio de la Ley y eso sí sería realmente catastrófico, nos llevaría al centralismo, al inmovilismo y sobre todo vulneraría la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Por ello, en el afán de generar una propuesta, porque este código de finanzas, este código de planificación tiene que determinar que la inversión pública vaya justamente a las zonas de menor desarrollo y lamentablemente no hay, yo he revisado, he chequeado, no hay una norma que determine aquello. Por ello, quiero hacer una propuesta, sea de una disposición general o de un articulado que permita que las zonas de frontera, que la Amazonía, Galápagos, como zonas de menor desarrollo tengan la prioridad y la preferencia de la inversión pública. Yago está propuesta amparado en lo que dice la Constitución de la República en su artículo 249, cuando señala que los cantones, cuyos territorios se encuentren dentro de una franja fronteriza, recibirán atención preferencial para su desarrollo socioeconómico. Si revisamos el artículo 250, cuando habla del territorio de las provincias amazónicas, habla de que existirá una planificación integral. Si revisamos lo que dice el artículo 258, donde habla de la provincia de Galápagos, su régimen especial, su planificación y desarrollo. Si revisamos lo que dice taxativamente el artículo 259, que textualmente, con su veña, señor presidente, me voy a permitir leerlo, con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que adicionalmente compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía. Es decir, señor presidente, estimada y estimados legisladores, si realmente existe voluntad política en este Parlamento y quieren corregirse los errores gravísimos que tiene este código, todo el cual vino evidenciado desde el Ejecutivo, deberíamos empezar justamente por insertar una norma que permita ir cerrando la brecha, ir acabando con esas inequidades, con las zonas de frontera, con la Amazonía y con Galápagos, porque históricamente son zonas de menor desarrollo y que en el conjunto de la inversión nacional no estamos hablando de una gran cantidad de recursos, porque sabemos y entendemos que en el conjunto de la planificación, obviamente por territorialidad y otros parámetros, son las grandes ciudades las que absorben la mayor cantidad de presupuestos. Pero no podemos dejar de señalar aquí, al menos frente a nuestros mandantes, a quienes confiaron en nosotros a través de un voto, que es necesario que en todas las leyes generemos esa transversalidad. Así lo exigimos en el COTAD, recordará el compañero Virgilio Hernández y acogió el pedido de darle mayor ponderación a lo fronterizo, a lo amazónico, porque son zonas de menor desarrollo. En este código también tiene que hacerse justicia con esas zonas permanentemente olvidadas de la patria. Me refiero a la frontera, a la Amazonía y a Galápagos. Lo he demostrado a la luz de la Constitución y por ello quiero proponer un texto que se ha insertado en este código, señor presidente. El texto que lo voy a entregar en secretaría dice lo siguiente, el Plan Nacional de Desarrollo como directriz político-estratégica y administrativa que vincula la planificación y el presupuesto establecerá los procedimientos operativos que garanticen la atención preferencial a las zonas de frontera a la Amazonía y a la región insular de Galápagos, priorizando la ejecución de los programas y proyectos de inversión pública conforme lo dispone la Constitución en los artículos que he señalado, el 249, el 250, 258 y 259. Esto es hacer justicia con aquellos sectores permanentemente olvidados de la patria y hago un llamado muy cordial y afectuoso para que los asambleístas fronterizos, amazónicos y de Galápagos podamos sobre esta propuesta mejorar un texto y exigir que en ese código se haga justicia con nuestras regiones. Muchas gracias, señor presidente.